...departamentales, no es así José de Livalva. Así es correcto como está, muy buenos días. Este es el ambiente que tenemos en la plaza principal 24 de septiembre, nuestra plaza de armas, donde la policía militar y la fuerza naval número 2 se congregan desde muy temprano para rendir homenaje, para rendir honor a la tricolor boliviana. Ellos vistiendo en esta oportunidad sus mejores galas para poder dar este reconocimiento por los 194 años de gesta libertaria. Ellos van a permanecer todavía en el lugar al son y al tono de la banda de la policía militar como podemos escuchar con Viva Mi Patria Bolivia. Lo dejamos con un poco del ambiente y enseguida recordamos cuál es la agenda que tenemos en Santa Cruz. El comandante general de las Fuerzas Armadas, José Luis Salazar, estará llegando a las 6 de la mañana con 15 minutos para dar más información de todos los actos protocolares que se harán en la plaza principal. Sí, perdón, recordad que a las 9 de la mañana se realizará la ofrenda floral en el monumento Simón Bolívar, en el primer anillo de la calle La Paz. A las 9 y media se realizará la isla de la bandera aquí en la plaza de armas y a las 10 de la mañana en la catedral en la Basílica Menor de San Lorenzo se realizará la misa Tedeum. Como podemos observar, este es el ambiente. Todavía continúa llegando más, en este caso, militares de las Fuerzas Armadas de nuestro país para rendir honores en estos 194 años de gesta libertaria. ¡Gracias! 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 De esta manera se inician los actos oficiales por el 194 aniversario de gesta libertaria de Bolivia, en Santa Cruz y también en Trinidad donde se va a concentrar el poder político en...